a esta presentación que el señor sonido Endy.com y su familia vienen a brindarle en esta noche totalmente gratis a la comunidad Vida Católica un aplauso para ellos un aplauso para ellos se pongan por aquí por favor de frente, pasa por aquí si un paneo ahí va, ahí les agradecemos porque está aquí en esta noche eso es un acto sentimos orgullosos de que esté aquí con toda su familia, su esposa su madre que esté aquí con nosotros compartiendo en esta noche y para presentar esta película que todos los niños los adultos la familia entera va a disfrutar así que otro aplauso que se sienta para sonido Endy.com y su familia y su equipo de trabajo que Angie no pudo venir porque está en la Romana pero nos mandó a decir que disfruten la película ¿verdad comadre? así que Angie le manda saludos sonido Endy.com le da la gracia también el nombre de la comunidad y que se sientan bien así que vamos a disfrutar la película pero antes vamos a poner unos cortitos porque ustedes saben que yo en la comunidad aquí siempre los muchachos me dicen producción ¿cuándo vamos a grabar algo? producción quiero grabar algo gordo pero usted no está grabando y qué es lo que pasa entonces yo he utilizado algunos de los niños que viven en la comunidad porque ellos me quieren loco que quieren participar que quieren participar entonces vamos a ver unos cortitos de lo que nosotros hemos realizado aquí en la comunidad lo que pasa fue que Aguizia cuando se iba para la Romana le dijo compadre usted sabe que la casa va a estar sola yo quiero que usted me la devuelva entonces yo le estoy dando amor y está oh y yo tengo un rato mirando y aquí es el que tú tienes que encondiar no lo que pasa es que yo tenía un dolor de barriga tú ves entonces me tomé una pastilla para que se me quite el dolor entonces estoy aquí encondiéndome a ver si el dolor me sigue tú ves damas y caballeros en estos momentos arrancamos con nuestro concurso de invitación y inmediatamente vamos a presentarle el primer concursante que viene a imitar a una persona pase caballero yo soy un hombre que ha dejado huellas en la vida de muchas mujeres y eso ha hecho que me sienta hombre en toda la extensión de la palabra momento, momento usted me dijo que iba a imitar a alguien y usted lo que vino fue hablar ¿cómo que no he imitado nada? ¿acaso le pareció poco el esfuerzo que hice? si lo de anoche no eran 15 años era una voz bueno, no eran 15 años Estamos todos bien, pero les traemos hoy dos noticias. Mira, el texto que yo tuve, mi hermano, diciendo que voy a llegar a él. Ahora le díganos la noticia mala. No sé dónde fue que la dejé. Mira, mira, mira. Están gozando bien, señor Pipo, ahí. Hola, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? Aquí con el hijo tuyo, que se probó el examen. Te temo, ¿cuánto es tu cero? Cero, cero, cero. ¿Cero, cero, cero? Pero, la verdad, él necesita que le den siete fuetazos. ¿Y para que tú no se lo dan? Pero, mi amor, si yo no sé dónde vive ese profesor. Papá, ¿qué? ¿Por qué yo hablo así? No me molestes. Papá, yo quiero saber a quién salí así. Qué fastidio, no me moleste. ¿No ves que me estoy pintando la uña? Pero, pero que tú no estás viendo que esa es la luna. Compáye, que esa es el sol. Es el hombre, loco. Vale, que esa es la luna, esa es la luna. Pero, ahí, tú no ves que esa es el sol, ¿qué tal? Vale, ¿cómo te explico? Esa es la luna, amiga mía. Esa es el sol. Esa es el sol, mi hermano. Esa es el sol, mi hermano. Esa es el tiempo que ponga la pelita. Vamos a la pelita, ¿vale? Vamos a la pelita, ¿vale? Señor, usted que tiene la pelita. Ese es el sol o la luna, dígame. Bueno, papá, escúseme. Lo que pasa es que yo no soy de teba. Señor Davis, ¿a qué se dedica? Soy escritor. ¡Genial! Escribe libros y esas cosas. Guiones, más que todo, para programas de televisión. Cuando se ponga la pelita, ¿qué pasa? ¡Gracias por la pelita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!